Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner. ¿Cómo están? ¡Hello! Espero que estén muy bien. Les voy a compartir este video que hice, ya sea para una fiesta de Navidad o ahora que viene Año Nuevo. Espero que les guste mucho y aquí las dejo con el video. Comenzaremos con nuestro look y recuerden aplicar una prebase de sombras para que todo lo que le pongan les dure todo el día. Entonces ya tengo ceja maquillada, ya tengo mi maquillaje también puesto y vamos a comenzar aplicando Modern Renaissance. Y voy a utilizar esta que es Tempera, es la más clarita. Vamos a utilizarla debajo de la ceja con un pincel plano. Ahora después de aplicar eso, vamos a ir con este Blushing Berries de Dose of Colors. Vamos a utilizar este color en la parte superior. Entonces vamos a comenzar aplicándolo toda la almendra. Y ahora con la puntita de este, hacerla así hacia arriba. Vamos a utilizar un pincel para difuminar. Y dedíquenle tiempo que se vea bien bonito su difuminado. Ahora lo que vas a hacer es que vas a tomar un pincel para corrector. Y tu corrector, voy a estar utilizando el de Becca. Este es el tono Honeycomb. Y después de aplicarlo, vamos a definir, vamos a trazar. Uy, tomé mucho producto. Pero bueno, ahí lo puedes ver muy bien. Vas a definir esa brillita. Y así, hacia abajo lo vamos a difuminar. Hay que limpiarlo bien. Así de eso puedo aplicarlo aquí. Ahora viene mi parte favorita. Lo que vamos a hacer es que voy a utilizar este de Stila. Este es el Kitten Karma. Pero como está un poco grueso el aplicador. Tomé este. Y voy a utilizar el pincelito que viene adentro para aplicarme esa brillantina. Solamente lo voy a limpiar con una servilleta. Le estoy quitando ese exceso. Y ahora, con el exceso que viene aquí en el aplicador del de Stila, vamos a comenzar delineando. Así se debe de ver. Se debe ir como que se va desvaneciendo hacia atrás la punta. Vamos a dejar que se seque. Rizar pestaña. Y ahora voy a tomar este de NYX. Que es un delineador. Y quiero que resalte más esta esquina. Entonces lo que voy a hacer es que la parte exterior, así como en esta, vamos a delinearlo. Y así es como debe de quedar. Ahora ya tenemos las pestañas rizadas. Y lo que toca es aplicar la pestaña postiza. Voy a aplicar esta que se llama Patty, que se supone que es una pestaña natural. Y ahorita regreso. Bueno, ya apliqué la pestaña postiza. Y ahora lo que voy a hacer es que de nuevo voy a delinear. Porque como ya delineé con negro y aparte apliqué la pestaña, queremos que suba un poquito más el brillito. Así que vamos a hacerlo de nuevo. Muy bonito. Este lo vamos a dejar a la mano para la parte interior. Pero por mientras, vamos a tomar nuestro pincel otra vez con el color rosita, con este. Pero ahora vamos a aplicar color en la parte de abajo. Recuerda que aquí también es necesario tener prebase. Entonces lo vamos a difuminar con la colita que ya tenemos hecha. Está padrísimo este pincel, me encantó. Y ahora con este mismo pincel en la punta vamos a tomar este tono uva. Y aquí en la orilla. pegado a la colita negra hacia adentro difuminamos. Vamos a tomar un delineador negro aplicarlo en el lagrimal. En la parte interior del ojo con este que este es más un como un rose gold rosa con dorada un dorado. Vamos a iluminar a poner en la comisura. Voy a aplicar este rimel que es el de Charlotte Tilbury. Vamos a aplicarlo de nuevo en la parte superior y en la inferior. Mami, qué bonito. Comenzamos a trabajar en el resto del rostro que ya saben cuál es mi rutina. Entonces voy a voy a hacer esa rutina de siempre. Y voy a tomar Obsessed de Urban Decay. Y voy a tomar ahora voy a estrenar el Vanilla Quartz de Becca. Vamos a iluminar. Ok, ahora por último vamos a tomar la paleta La Vice de Urban Decay y voy a utilizar este color que es uno neutral se llama Vanished. Y un poquito de brillito este es el Stila el Citrine. Bueno chicas pues este es el look espero que a ustedes también les haya gustado mucho y recuerden que si quieren ver más tutoriales como estos pueden acompañarme en level.com diagonal tutoriales y vete el filtro de navidad para que veas otras ideas. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor para este 2018. Les mando un abrazo mis preciosas cuídense mucho bye bye